Hoy en este video vamos a entrar al template de mezcla de Jason Joshua, uno de los ingenieros más buscados en lo que es la música hip hop, pop y música urbana en general y es por una razón, tienen un peso increíble, suenan gigantes y aquí te voy a mostrar 5 técnicas que él aplica en cada una de sus mezclas para conseguir este sonido Hola, soy Carlos Lares, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube ProSonic Studio, si no lo has hecho aún o es primera vez que te encuentras en uno de mis videos no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y de esta manera no te pierdes de nada también si quieres saber más acerca de ProSonic Studio te invito a que visites mi página web www.prosonicstudio.com donde vas a conseguir muchísimo más contenido, guías gratuitas, templates, presets, samples, servicios de consultoría, revisiones de mezcla clases en vivo online y pronto, muy muy pronto, ProSonic Academy, un espacio que he creado para compartir aún más contenido donde vas a poder ver mezclas de principio a fin, descargar multitracks, vas a tener acceso a un podcast y muchas otras cosas videos, tutoriales extendidos, exclusivos para los miembros de esa comunidad así que está pendiente, ya está a punto de abrir, puedes registrarte en la página web para obtener toda la información una vez esté funcionando aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link para que puedan ir, visitar la página y ver todo el trabajo que estoy haciendo allá vamos ya con el video de hoy porque está buenísimo, de verdad sé que les va a encantar les va a ser de mucha ayuda, te voy a mostrar 5 técnicas del ingeniero Jason Joshua vamos a ir dentro de su template, te voy a mostrar cada uno de esos procesos y al final te voy a dar un bonus tip que estoy seguro que te va a encantar, así que quédate hasta el final para que no te lo pierdas y si no sabes quién es Jason Joshua, pues es uno de los ingenieros más cotizados actualmente en la música pop en el hip hop y la música urbana y es por una razón, sus mezclas suenan gigantes no hay otra palabra de describirlo y ha trabajado con muchísimos artistas desde Michael Jackson, Mariah Carey, Justin Bieber, Justin Timberlake, JC, Jamie Foxx, Osher y bueno, pare de contar, estoy seguro que un 80% de la música pop que has escuchado ha pasado por las manos de él, así que creo que es una muy buena referencia que debemos tener y alguien al que debemos estudiar qué es lo que hace para conseguir este sonido así que sin hablar mucho más, vamos a pasar a una sesión en Pro Tools y vamos a comenzar esta sesión que ven aquí es una réplica que traté de reconstruir del template de Jason Joshua no está exactamente igual, pero está diría yo a un 85% así que vamos a darle play a la canción para ver qué es lo que tenemos y lo que voy a hacer es activar y desactivar todos los plugins para ver qué pasa, cómo estaba la mezcla antes de llegar y cómo está sonando ahora como pueden escuchar la diferencia es del día a la noche vamos con la primera técnica, en realidad no es una sola técnica, son muchas en una y es cómo procesa el boost de la batería como puedes saber en música pop, hip hop, música urbana es súper importante que tengas el beat trabajando correctamente y esta es una de las cosas en las que él dedica más tiempo él dice que si tienes trabajando bien el beat con el bajo y una buena voz ya tienes ganada la mezcla entonces vamos a ver aquí el boost de batería son estos dos que están acá tengo un boost, un track auxiliar y tengo luego un master para poder colocar más procesos y fíjense aquí tengo 8 veces el mismo plugin el NLS de Wave que es una emulación de sumas de consola analógica y sí, parece loco a mí me pareció una locura cuando lo vi él dice que a él también, él lo aprendió de alguien más pero cuando probó, él dice que sí le da una diferencia gigante y siempre lo aplica ahora en el boost de la batería ¿qué es lo que él hace ahí? pues simplemente coloca el plugin fíjense que no tiene drive ni nada está como él viene porque él introduce ya ciertos armónicos y el detalle está en que cada uno de ellos está seteado en una modalidad de consola diferente ok, fíjense que esta está en la modelo Mike la otra está en la Spike si vengo aquí está en la NIF y cada una de ellas está totalmente diferente y al final de cada cuatro una de ellas él coloca un ProEQ simplemente para retocar cualquier cosa porque muchas veces puede hacer crecer mucho los graves esa saturación entonces tiene eso para controlar sea para cortar o para agregar un poquito más él tiene eso ahí ¿y qué es lo que esto hace? pues simplemente va a emular la respuesta que va a tener una consola cuando procesemos un boost de batería a través de ella va a generar esas imperfecciones de hecho un dato que él habla acerca de este procesamiento es que fíjense que en el boost el paneo no está 100-100 sino que lo pone 100 y hay un lado que a veces lo mueve un poco para conseguir que la batería vuelva a donde estaba porque este tipo de problemáticas que generan las consolas o ese tipo de procesos esas imperfecciones a veces hacen que el paneo se mueva un poco entonces él lo termina de acomodar aquí vamos a escuchar solamente la batería ok, que son estos tracks que están aquí y voy a desactivar y activar esta cadena de procesos a ver qué es lo que está haciendo fíjense que todo crece un poquito y le da cierta característica no es exactamente lo que hace una consola análoga pero sí brinda algo, aporta algo y esta es una manera de él poder replicar eso cuando trabaja in the box ahora vamos a ver qué más usa en el resto del boost de la batería y si venimos aquí entonces vamos a ver una serie de procesamientos los voy a abrir todos se los voy a mostrar y después activamos y desactivamos todos a ver qué están haciendo primero él utiliza el Renaissance Bass de Wave esto es para dar un poquito de armónicos en los graves para aumentar ese contenido en la frecuencia sub utiliza luego una etapa de compresión para eso usa el Shadows Hill estos son exactamente los parámetros que él utiliza y simplemente modifica lo que es el Threshold este compresor apenas está tocando la batería no es una compresión exagerada ni nada sino que es simplemente para dar un poquito de carácter y un poquito de control luego de eso tiene una puerta de ruido y esta puerta no está puerteando al sonido como tal de la batería sino que simplemente si se fijan aquí el Threshold está súper bajito es para eliminar todo ese ruido de fondo que pueda existir cuando el beat no esté sonando porque él introduce a veces white noise o ciertos procesos de distorsión por ejemplo que pueden generar algo de ruido entonces cuando la batería no está sonando simplemente queda todo totalmente apagado luego de eso tiene una etapa de saturación esto él lo utiliza en muchos canales la saturación es súper importante porque te permite conseguir volumen percibido y si hay un plugin que es el rey en conseguir volumen percibido es este que está aquí es el Black Box es una unidad de saturación es increíble este plugin yo siempre lo utilizo también tanto en baterías como en el Mixbus en mastering y él aquí con esto lo que hace es precisamente eso conseguir mayor volumen percibido pero sin que el voltaje de esa señal se esté notando sin que veamos un incremento en los medidores sino que simplemente vamos a percibir que suena más fuerte luego de eso tiene una etapa de ecualización simplemente está haciendo un filtro obviamente aquí podríamos hacer un corte un aumento si lo necesitamos pero por lo general algo que siempre está es un filtro alrededor de los 30 Hz a veces un poquito más abajo si quieres conseguir el sub del kick lo puedes hacer en este caso lo tengo alrededor de 32 para esta mezcla y luego por último este ecualizador el Brainworks que este ecualizador es súper bueno porque te va a permitir trabajar la imagen mono y la estéreo de manera separada ok entonces fíjense que él aquí también puede hacer unos que otros cortes reducciones y algo muy importante que mucha gente no le presta atención en este plugin es este botón que está aquí el Monomaker que lo que hace es que cuando esa frecuencia que tú señalas aquí él la va a empaquetar digámoslo de alguna manera en el centro ok entonces aquí vamos a tener nuestro low end concentrado en el centro todo lo que está alrededor de los 65 Hz para tener impacto en lo que son las frecuencias graves en el bombo ok entonces vamos a escuchar solamente la batería y voy a apagar todos esos procesos y los vuelvo a aprender a ver que están haciendo ven que el aumento es increíble de hecho voy a desactivar solamente el black box para que vean lo que está haciendo este plugin y van a darse cuenta aquí en el medidor que el cambio no es tanto pero la percepción que tenemos si cambia bastante vamos a activar todo nuevamente fíjense el impacto del bombo como cambia de una manera brutal vamos con una segunda técnica y es el procesamiento en paralelo si hay algo que Jason Joshua hace es procesar todo en paralelo y por una razón igual esto nos va a permitir que nuestras mezclas suenen mucho más grande y vamos a analizar qué es lo que él tiene en paralelo él utiliza varios buses en paralelo pero estos son unos que siempre están en cada una de sus mezclas esto es en el caso de la batería tenemos un primer bus en paralelo que es una combinación del compresor DBX con el ecualizador API el 550A este lo utiliza mucho en lo que es claps o en las cajas en este caso yo estoy enviando el snare fíjense que está enviado a ese bus ok luego tiene un bus que se llama louder y bueno el nombre ya lo dice todo es un bus que hace sonar todo más grande y en este caso es una combinación que se la dio a él de dispensado él fue su mentor por muchos años y es algo que siempre utiliza y nuevamente un DBX ok y luego para recuperar esos graves que va a estar comprimiendo el DBX 160 él utiliza un Poltec en donde él puede escoger entre los 60 Hz los 100 Hz y devolver esos graves ese low end que se pierde con la compresión luego tiene dos buses más que se llaman Transformer el 1 y el 2 y vamos a ver cómo están hechos esos fíjense que aquí por ejemplo el Transformer 1 está utilizando el Decapitator de Soundtoys una unidad también de distorsión que es súper buena también yo lo uso muchísimo y fíjense los settings cómo están el Mix lo usa alrededor del 15% con un Drive entre 5 y 6 en la opción en la modalidad P ok luego de eso él utiliza el compresor el Boost Compressor de SCL con estos settings tal cual el ataque lo más lento posible el Release lo más rápido posible con una relación de 2 a 1 y el Threshold simplemente lo mueve para conseguir una reducción entre 4 y 6 dB luego de eso vamos a encontrar nuevamente el Pro EQ y si vemos aquí está haciendo un filtro donde reduce todo por debajo de los 2000 ok simplemente nos queremos quedar es con esa saturación el rango medio y agudo y por último tiene el plugin Lo-Fi que está un plugin stock de Pro Tools y está agregando un poco más de distorsión y luego por último el Transformer 2 es exactamente la misma cadena pero en este caso él agrega otro plugin de saturación no exactamente este pero yo lo estoy replicando con el Saturn 2 que en este caso ni siquiera estoy moviendo nada aquí pero estoy utilizando una saturación generada por transformadores entonces en este caso yo estoy utilizando como les dije la caja está enviándose de manera paralela a este bus que vemos aquí el DBX con el API 550 el kick lo estoy enviando al bus que se llama Louder y todo la batería en general lo estoy enviando a nuevamente el Louder y lo estoy enviando al Transformer 1 entonces vamos a escuchar toda la mezcla y vamos a apagar esos cuatro buses y los volvemos a aprender a ver qué pasa fíjense cómo cambia el impacto de lo que es el bombo y la caja y como tal todo lo que es ese brillo o medios de la batería cambia bastante vamos a escucharlo nuevamente otro proceso en paralelo que él también trabaja es en el bus que se llama Main Music Jason Joshua antes de llegar al Mixbus General que agrupa todos los instrumentos toda la mezcla él divide su mezcla en cuatro buses que son estos que vamos a ver aquí es All Box donde van todas sus voces All Drums donde va toda la batería y el bajo luego tiene el All Music que es donde va todo el resto de instrumentos guitarras teclados sintetizadores y luego tiene un bus que se llama All Effects donde van todos sus reverts delays y todos los efectos en general entonces el bus que se llama All Music primero está filtrado por este que se llama Main Music simplemente va por delante de ese bus y aquí él aplica otro procesamiento en paralelo como les digo aquí donde están todas las guitarras todos los teclados sintetizadores todo el rango medio a excepción de la voz ok y algo que él utiliza aquí que esto lo hace fuera de Pro Tools esto lo hace out of the box y él utiliza para eso un compresor que es el NIF 33609 y utiliza un ecualizador el Avalon AD 2055 si no me equivoco eso yo no lo tengo en Plugin creo que ni siquiera lo hay en Plugin yo simplemente inserté un ecualizador cualquiera en este caso tengo este EQ de Sound Toys pero si se fijan aquí no estoy haciendo nada es simplemente para mostrarles la cadena que él utiliza ok pero eso lo aplica a todo lo que es el rango medio entonces vamos a escuchar que es lo que está haciendo para eso voy a solear todos mis instrumentos lo que son guitarras sintetizadores teclados pianos vamos a ponerlos en solo aquí la diferencia no es mucha en realidad esto es simplemente para buscar algo de carácter con este compresor porque este compresor tiene una característica muy particular de sonar pero él siempre lo tiene en el patch conectado a su consola para poder procesar todo lo que es el rango medio vamos ahora con una tercera técnica y es el procesamiento del 808 del bajo ok y en este caso él aplica un procesamiento también en paralelo que no utiliza un boost para esto sino que simplemente duplica el track del 808 y aplica un tratamiento bastante interesante entonces fíjense aquí yo tengo el 808 que venía en la sesión y aquí tengo mi duplicado en el 808 original tenemos un ProEQ fíjense que él está filtrando todos los agudos todo lo que está por encima de los 375 simplemente lo quita y en los graves por debajo de 20 fíjense que ya aquí queremos tener algo de ese sub ok y luego de ese filtro utiliza el renaissance compresor de Wave este es un compresor super viejo vamos a llamarlo un vintage de lo digital pero ese es su compresor go to es el que más utiliza en voces en bajo en baterías en todo ok y luego de eso entonces el track duplicado fíjense que lo que está haciendo es aplicando el mismo filtro nos estamos quedando con los graves pero ya van a ver qué es lo que pasa luego estamos aplicando nuevamente el compresor y aquí viene lo interesante él está utilizando un pedal de overdrive en este caso es el tube screamer que es un pedal de guitarras y él lo que está haciendo es saturar ese 808 para conseguir contenido armónico en los medios y agudos de manera de que cuando escuches esta mezcla en una laptop en un teléfono en un speaker pequeño ese bajo o el bajo se va a perder pero no se pierde el 808 va a estar presente ahí te va a decir qué es lo que está haciendo el 808 así no estés percibiendo las frecuencias graves y luego de eso entonces él aplica nuevamente otro filtro y fíjense que aquí él está filtrando todo lo que está por debajo de 300 y lo que está por encima de 5000 ¿por qué hace esto? si ya ha tenido un filtro antes simplemente porque él está usando los graves para empujar al compresor y empujar ese pedal de guitarra y sacar el cierto color de esa distorsión y luego como no le interesan los graves porque ya los tiene en el primer canal de 808 entonces los reduce ¿ok? vamos a escuchar cómo suena el 808 solo primero tienen que tener audífonos en este caso o estar escuchando en monitores si no no van a percibir nada de esto y ahora vamos a escuchar el que está distorsionado vamos a darle un poco de volumen y ahora vamos a ver cómo suenan los dos juntos ahora vamos con una cuarta técnica y es la imagen estéreo el estéreo spread y esto él lo aplica mucho en lo que son instrumentos de percusión y como él dice estamos en una era donde la mayoría de música es consumida en audífonos en auriculares y tenemos que tratar de buscar la forma de que eso sea algo excitante escuchar en audífonos ¿ok? y para eso él se enfoca mucho como les digo en lo que son instrumentos de percusión entonces fíjense que aquí en este caso yo por ejemplo tengo este loop donde tengo dos plugins él lo hace con uno de Wave uno de los viejos de Wave yo en este caso tengo este ¿ok? y los usa en cadenas él aplica uno y luego aplica otro entonces vamos a ver qué diferencia hay por ejemplo en este loop si activamos y desactivamos esos dos plugins fíjense fíjense cómo se abre hay que tener cuidado ¿por qué él hace esto en las percusiones? simplemente porque queremos abrir en el estéreo todo lo que es medios agudos no queremos enviar graves puede ser que en alguna parte de alguna canción queramos un efecto específico pero por lo general eso puede traerte problemas de fase entonces por eso él lo aplica en las percusiones para poder abrir todos esos detalles cosas que simplemente van a crear momentos en la canción fíjense que ese efecto yo lo tengo colocado en este track de loop y también lo tengo en este que está aquí de percusión vamos a escuchar qué está haciendo aquí en este caso fíjense como todo se viene al centro y cuando los cuando los prendo todo se abre suena más interesante vamos a escucharlo con toda la mezcla vamos con la quinta técnica y es el procesamiento de las voces súper importante sé que probablemente estabas esperando esto él para eso utiliza primero que nada el plugin lo-fi nuevamente este plugin lo usa muchísimo en todo para agregar distorsión o ya sea para reducir los beats fíjense que en este caso estamos reduciendo la profundidad de beat del track de la voz y estamos agregando distorsión esto le va a dar simplemente a la voz un sonido más grande un poquito más dulce más caliente y esa es la idea ok luego de eso tiene nuevamente compresor el renaissance de wave como les dije este es el compresor que él más utiliza luego de eso tiene una etapa de ecualización donde filtra todos los graves que no necesitan la voz hace cualquier limpieza que tenga que hacer luego de eso tiene otro proceso que es nuevamente el fact filter y en este caso si me gustó mucho lo que él hace porque este tipo de ecualización él lo hace para evitar o para quitar el efecto de proximidad en el micrófono ya sea que el micrófono no haya tenido el pop filter o cantaste muy cerca del micrófono con esta curva de ecualización él reduce ese efecto de proximidad ok ya se los voy a mostrar que es lo que está haciendo luego de eso aplica compresión multibanda simplemente para tener un poco de control y por último tenemos este plugin que bueno es el plugin favorito de Jason Joshua y yo creo que mío también si hay un plugin que deberías tener es el Sud 2 este plugin es increíble lo que hace es como si tuvieras dicho por él mismo como si tuvieras 1000 C6 de Wave trabajando al mismo tiempo no sé qué algoritmo tendrá este plugin pero la verdad que lo que hace es increíble y esto es para limpiar todo lo que son esas frecuencias estridentes puede actuar como un diésser que es en este caso lo que estoy haciendo ok entonces vamos a escuchar la voz sin ningún proceso y luego activamos todos los procesos a ver cuál es la diferencia vamos a analizar un poquito este ecualizador porque de verdad lo que hace es increíble fíjense cuando yo lo desactivo el efecto de proximidad al micrófono como aparece de una vez fíjense como de una vez elimina todos todos esos pop esas resonancias de la voz funciona súper bien y vamos a ver qué es lo que está haciendo el sud en este caso es un diésser el plugin es increíble fíjense cómo quita esas estridencias en la voz pero sin quitarle el brillo bonito que tiene o sea es increíble no sé de verdad qué es lo que hace pero lo hace muy bien vamos a escuchar la voz con toda la mezcla y desactivamos los procesos y los volvemos a activar ahora vamos con un bonus tips dos cositas que te quiero mostrar que él utiliza que me parece que son excelentes técnicas una de ellas es en el mixbook él utiliza un compresor multibanda como primer inserto y él dice que este compresor multibanda él lo utiliza como un medidor para su estructura de ganancia ok y cómo funciona esto simplemente este compresor multibanda le va a decir a él si un rango de frecuencia está llegando muy fuerte si él ve que la reducción está siendo por debajo de 3 4 db es porque hay algún problema sea en los graves sea en los medios dependiendo de lo que vamos viendo aquí obviamente vamos a controlar ese threshold la idea es que esa compresión sea pareja en todo el tema para generar un poquito de control pero si vemos que hay una banda que se está disparando mucho probablemente son los graves pasa mucho con los graves porque a lo mejor no lo escuchamos en los monitores entonces este compresor multibanda no los va a decir no vamos a permitir que él comprima tanto entonces eso ya nos dice que los graves están llegando mucho así no los estemos escuchando entonces vamos a ver qué es lo que está haciendo él aquí en este caso la división él la hace en los 160 Hz para abajo para los graves luego de los 160 a los 2500 como rango medio y de los 2500 para arriba vamos a darle play y vamos a analizar a ver qué está haciendo este compresor fíjense que la la reducción es súper mínima estamos hablando de alrededor de un dB un dB y medio y no más de ahí entonces eso ya me está diciendo que la mezcla está nivelada está controlada y por último voy a mostrarles un proceso que él utiliza Jason Joshua él usa una consola SCL 9000 serie K ok y él la utiliza él no hace automatizaciones ahí ni utiliza ecualización ni nada él dice que la utiliza simplemente como un sumador análogo grande ok a donde va toda su mezcla eso se suma y va al bus estéreo pero hay algo que él hace en cuanto al bus de las baterías ok o el drums que es donde va batería y bajo él no utiliza la preamplificación de SCL sino que él utiliza los NIF 1073 ok y es por eso que yo aquí lo estoy replicando en Pro Tools él utiliza el 1073 solamente la etapa de preamp no utiliza el ecualizador él dice que si tiene que utilizar ecualización utiliza el 1081 si no me equivoco porque le da más parámetros el 1073 en realidad no te permite hacer mucho pero él casi no ecualiza ahí él utiliza es la etapa de preamplificación porque le gusta el punch que da el NIF en lo que es batería y bajo al contrario del punch que da la consola SCL que también da bastante pero este es diferente es más redondo ok y por eso esto es lo que él utiliza y luego de eso él utiliza una máquina de tape que es la Studer 827 en este caso yo tengo el plugin de la 800 yo aquí no estoy dándole crank a este preamp porque no tengo la opción del output simplemente lo coloqué y ya vamos a ver que está haciendo ese preamp con la máquina de cinta préstenle atención al low end al bombo y al bajo pues esto ha sido todo por el video de hoy espero les sea de gran ayuda les haya gustado si es así regálame un like si te gusta este tipo de contenidos considera suscribirte al canal activar las notificaciones para que no te pierdas de nada la información que estoy aquí subiendo y de esa manera me ayudas mucho a mí al canal para yo poder seguir haciendo este tipo de video nos vemos en la próxima chau